En un estudio recientemente publicado en la revista Science Advances, investigadores revirtieron los síntomas del mal de Alzheimer en ratones a través del trasplante de medula ósea joven en animales viejos. El trasplante ocasionó la reducción significativa en la cantidad de placas de beta-amiloide en el cerebro y en el cuerpo en general, la reducción de la apoptosis de las neuronas, la mitigación de la inflamación del cerebro y una mejora de la función cognitiva de los animales. El mal de Alzheimer es la causa más común de demencia senil y es responsable de más del 60% de los casos en todo el mundo. Es una enfermedad relacionada con el envejecimiento, ósea el riesgo de desarrollar Alzheimer aumenta con la edad, especialmente después de los 65 años de edad. Se cree que la acumulación de placas de la proteína beta-amiloide en el espacio intercelular y de ovillos de proteínas tau dentro de las neuronas sean factores responsables del desarrollo del Alzheimer. Pero la exacta causa todavía no se comprende totalmente. Estrategias anteriores de eliminación de placas de beta-amiloide y de los ovillos tau no ocasionaron una mejora significativa en los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, recientemente, diversos estudios indicaron una relación entre el declínio del sistema inmunológico con la edad y la aparición del mal de Alzheimer. El declínio del sistema inmunológico relacionado con el envejecimiento, conocido como inmunosenescencia, ocasiona una reducción de la producción de células inmunológicas y de la diversidad de esas células, además de una acumulación de células inmunológicas defectuosas. Eso, a su vez, está relacionado con el envejecimiento de todo el cuerpo, no solo del cerebro, lo que contribuye al aumento de la susceptibilidad a enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como el mal de Alzheimer. De esa forma, los científicos decidieron investigar el potencial del rejuvenecimiento inmunológico como una estrategia terapéutica para el mal de Alzheimer. Para eso, los sistemas inmunológicos de ratones viejos de un linaje modelo de Alzheimer fueron rejuvenecidos a través del trasplante de medula ósea joven. Las células madre de la medula ósea son responsables de la producción de las células inmunológicas periféricas. Sin embargo, esas células madre sufren un declínio funcional con la edad. Por lo tanto, los científicos realizaron el trasplante de medula ósea joven proveniente de ratones de 2 meses de edad en animales viejos de 9 meses de edad como una forma de rejuvenecer las células inmunológicas. El trasplante de medula ósea ocasionó una reducción significativa de las placas de beta-amiloide en el córtex y en el hipocampo, que son partes del cerebro esenciales para la memoria y el aprendizaje. Los científicos creen que este resultado se debe a un aumento en la eliminación de placas de beta-amiloide por el sistema inmunológico periférico, ya que, además del cerebro, los niveles de la proteína beta-amiloide en el plasma también disminuyeron. Otro resultado interesante se refiere a los niveles de citocinas. Las citocinas son moléculas mensajeras que influyen en el comportamiento de las células y de los tejidos. Durante el envejecimiento, se observa un aumento de citocinas proinflamatorias y una reducción en las citocinas antiinflamatorias, lo que causa un aumento de la inflamación general del cuerpo. Sin embargo, 3 meses después del trasplante, los animales tratados exhibieron menores niveles de citocinas proinflamatorias y mayores niveles de citocinas antiinflamatorias, indicando que el tratamiento tuvo un efecto positivo no solo sobre el mal de Alzheimer, sino también sobre los procesos de salud en general asociados con el envejecimiento. Los investigadores también analizaron la morfología del cerebro de los animales, tanto de los tratados como de los animales del grupo control, especialmente el córtex y el hipocampo. Estas áreas del cerebro son especialmente vulnerables al envejecimiento, en un nivel morfológico que se observa como una atrofia progresiva. El volumen del hipocampo y del córtex son reducidos en ratones viejos cuando se los compara con ratones jóvenes. Además, los ventrículos cerebrales sufren una dilatación lateral con el envejecimiento. Sin embargo, el trasplante de medula ósea joven redujo significativamente la atrofia del córtex y del hipocampo y la dilatación lateral de los ventrículos. Además de estos análisis, fueron realizadas pruebas comportamentales y pruebas de laberinto en los animales tres meses después del tratamiento. Las pruebas comportamentales mostraron que los animales tratados en comparación con los animales no tratados del grupo control eran más activos y menos ansiosos. Además, ellos tenían una mejor capacidad de resolver laberintos que los animales de la misma edad no tratados del grupo control, sugiriendo que el trasplante de medula ósea joven puede aumentar la memoria espacial y operacional de los ratones con alzheimer y que ese tratamiento consigue revertir de forma eficaz el declínio cognitivo observado en ratones viejos con alzheimer. Estudios anteriores enfocaron primariamente la relación entre las células inmunológicas del sistema nervioso central y el mal de alzheimer. Sin embargo, es importante reconocer que el mal de alzheimer también sufre influencia de factores periféricos. Este estudio mostró que la senescencia de las células inmunológicas periféricas desempeña un papel crítico en el desarrollo del alzheimer y que el rejuvenecimiento de estas células puede representar una estrategia prometedora para el tratamiento y tal vez hasta la cura de la enfermedad. Vamos entonces a estar atentos a cómo esta línea de investigación evoluciona. Un paso obvio sería probar el trasplante de medula ósea joven en otros modelos animales de alzheimer como primates y tal vez, futuramente, humanos. Bueno, esto es todo por hoy. En este canal hablamos sobre los últimos avances en la ciencia del rejuvenecimiento y hacemos entrevistas con los principales científicos del área. Si te gustó este video podés dar me gusta, inscribirte en el canal y compartir el video. ¡Chao! ¡Chao!